Fijaos quien se va a pasar también por ese Super Smash Bros que está a punto de llegar a Wii U y Nintendo 3DS Se trata de la princesa más respetada por los nintenderos, la princesa Zelda Además con un diseño que la verdad es que a mi me ha sorprendido bastante Es un personaje más que se añade a ese Super Smash Bros que por cierto cada semana nos sorprenden con un nuevo personaje Esto es impresionante, yo creo que va a ser increíble el catálogo de personajes que vamos a tener para elegir en ese nuevo Super Smash Bros Yo creo que va a ser desde luego el más épico jamás visto y sobre todo con la potencia de Wii U nos va a sorprender mucho Y prueba de ello desde luego son estas imágenes que aunque sean imágenes estáticas por el momento ya os digo que se puede apreciar esa calidad Imaginaos los épicos combates que se pueden llegar a montar entre la princesa Zelda y Link O por ejemplo la princesa Zelda y también la señorita Estela, la princesa de Mario Galaxy Yo creo que la verdad es que puede ser alucinante La verdad es que a los aficionados en realidad no les sorprende Ya es oficial, la princesa Zelda estará presente en la plantilla de personajes del nuevo Super Smash Bros para Wii U y Nintendo 3DS Y digo que no sorprende porque yo creo que esto se lo esperaban Pero desde luego las imágenes hablan por sí solas La verdad es que sorprenden bastante Nintendo presentaba en su página oficial este personaje a Zelda Y mostraba el diseño de la heroína El diseño que van a utilizar con Zelda Que es el que vemos lógicamente increíble ¿Qué os parece a vosotros?